Hola, ¿cómo están amigos de Consejos Imagen y Humberto Gutiérrez punto com? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Humberto Gutiérrez, consultor en imagen pública estratégica y reputación online. Y el video consejo de hoy es acerca de un detallito mínimo que habla de tu estilo y del buen vestir. Les he platicado en muchas ocasiones en mi página de Facebook, en mi página de Twitter y en mi página personal también, les he platicado que la imagen está hecha de detallitos, ciertos detallitos que hay que considerar y que hay que cuidar para comunicar una gran imagen. Por lo tanto, en este espacio te voy a platicar en qué parte del cinturón te debes poner el mismo, dónde debes ajustarlo, cómo saber cuál es tu talla correcta. Ya sé, es un detallito y seguramente muchos me dirán, oye, pero eso no importa. Créanme, en los detalles está la buena imagen. Bien, lo primero que te voy a decir es que consideres muy bien la talla del cinturón que te va a favorecer. Así como en el caso de la corbata, aunque te sorprenda, los cinturones también tienen diferentes tallas y va a depender muchísimo de la talla del pantalón que seas, pero sobre todo de la marca. Si tú eres de esas personas sumamente confiadas que de repente van a comprar ropa, agarran un cinturón de una talla y ni se lo prueban porque dicen, ah, este es 34, este es 36 o 38, no sé, ¿este es el que me favorece? Depende muchísimo de la marca que estés eligiendo. Actualmente ya hay muchos cinturones que te venden y ahí mismo te dan el servicio de ajustártelo. Te dicen que no tiene talla, en realidad, simplemente están dispuestos para elegir cuál es la medida que te favorece y cortarlo en donde sea necesario. Le ponen la habilla del cinturón y con eso tendrán suficiente para que lo puedas utilizar. Mi recomendación inicial es que cheques muy bien cuál es tu talla indicada. ¿Y cómo vas a saber cuál es tu talla indicada? Aquí es en donde viene la recomendación fuerte de este video consejo. La recomendación es que la mayoría de los cinturones, si tú te fijas, la mayoría de los cinturones van a tener alrededor de 5 hoyitos, 5 huecos. Te vas a dar cuenta de que tienen estos 5 orificios. Entonces, ¿en dónde debo colocar el cinturón? Lo debes colocar en la parte precisamente del medio. Quiere decir que en el tercer hueco, lo veas como lo veas, vas a colocarte el cinturón. Y al colocar el tercero, te debe quedar bien, sin la necesidad de nada. No te debe quedar completamente justo, pero tampoco se debe poder caer, no se caiga el cinturón. Entonces, la recomendación muy sencilla de este video consejo es que pongas el cinturón en el tercer hueco. Oye Humberto, ¿y qué pasa si tengo más huecos? Hay cinturones que inclusive están por todo el cinturón, los diferentes orificios. En ese sentido, te recomendaría que busques la mayor proximidad al centro. Tienes que buscar la mayor proximidad al centro de los huecos. Si tiene 8 huequitos, qué sé yo, pues irá en un cuarto. Si tiene 9, pues también tratarás de ponerlo a la mitad, lo más cercano a la mitad. Sobre todo, te voy a decir que te fijes mucho y te fijes muy bien en dónde está quedando esta parte. Si esta parte le da la vuelta y llega a la siguiente traída del pantalón, olvídalo. Es un cinturón que te queda muy grande. Si te queda en este sentido, te queda bien. Y si apenas llegara, que quedara así, quiere decir que el cinturón te está quedando de alguna manera chico. Y bueno, hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que si quieres más video consejos, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube que es Consejos Imagen. Regálanos una suscripción y una manita arriba si te gustó este video. Compártelo con tus conocidos y amigos por ahí que tengas y que les puedas ayudar en imagen personal. Y si me quieres localizar a mí para cualquier asesoría, conferencia, plática, taller, seminario o intervención en tu empresa o institución, pues estoy a tus órdenes. Te voy a dejar mis plataformas digitales en la parte de la descripción del video. Saludos.